Hola mis queridos niños y niñas, vamos a revisar los contenidos de la guía de lenguaje y comunicación, donde revisaremos las consonantes Q y B. ¿Cuáles son los objetivos? 2. Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones, sílaba directa, indirecta o compleja. 3. Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 4. Comprender textos orales, texto informativo y cuento, para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. ¿Cuáles son las palabras nuevas que vamos a integrar, clarificar, agrupar? Recordemos. Leamos. Foco Famoso Jardín Jirafa ¿Qué letra estudiaremos? Quieta come queso y mueve la quijada, mientras lee el quijote en la quebrada. Correcto. Es la letra Q Veamos la presentación de la letra. Estas son las cuatro formas que tiene esta consonante. Recordemos que las letras que están arriba son las que leemos, las que están abajo, las que escribimos. La primera columna son mayúsculas, segunda columna, minúsculas. Yo soy la Q Nunca me suelto de la mano de la U Somos como un equipo Con la E sonamos que Con la I sonamos que Con la I sonamos que Juntémosla con las vocales E, I Recuerden que esta letra nunca va sola, siempre va de la mano con la U Con la E suena que Con la I suena que Que, que Completa con las sílabas Que O que Veamos la número uno Es Na ¿Cuál es la sílaba que falta? Correcto. La palabra es esquina Número dos Ma Na Muy bien Qui Máquina La palabra es máquina Número tres So Excelente La palabra es queso Número cuatro Es Mal Muy bien La palabra es esquimal Número cinco Pa Te Exacto. La palabra es paquete Número seis Li Do Correcto. La palabra es líquido Leamos Queso Iquique Poquito Esquina Maqueta Maqueta Quemar Trabajemos en el cuaderno Copia en tu cuaderno Las cuatro formas que tiene la consonante Q Luego Grafica Una línea completa De la consonante mayúscula Y luego Una completa De la consonante minúscula Y en tu cuaderno Se debe ver Así Luego En la siguiente hoja Coloca Únelas con la vocal E Y con la I Formando las sílabas Que Qui Después Clasifica según corresponda Esta cantidad de palabras Y las vas a clasificar en Nombre Animal O alimento Y se debe ver en tu cuaderno Así Practiquemos en el texto escolar Utiliza el texto escolar De Leo I Tomo 3 En las páginas 60 61 67 68 71 72 73 74 75 76 77 Y 78 Del Leo I Tú puedes Encontrarás La siguiente imagen En el tomo 3 Leo I En esta clase Responderás La prueba Del periodo Escucha con atención El siguiente texto La nutria La nutria Es un mamífero acuático Que se caracteriza Porque tiene muchísimo pelo Y generalmente Es de color café oscuro Con manchas grises Tiene un cuerpo largo Y muy flexible Sus patas delanteras Son cortas Y las traseras Son más largas Su cola Es corta Y aplanada La nutria Vive en los ríos O en el mar Y es una excelente Nadadora Se alimenta De erizos Almejas Lapas Pulpos Peces Y otros animales De los ríos O el mar Las nutrias Viven en grupos Y son muy juguetonas Escucha el siguiente texto Mamá gallina Y el pollo feroz Había una vez Una gallina Que vivía en el campo Tenía cinco hijos A quienes cuidaba Todo el día Eso la cansaba mucho Pero no le importaba Porque era una gallina Muy feliz Su hijo más pequeño Era un cocodrilo Ella lo quería Como a sus propios pollos Él, a cambio Se portaba muy bien La única sombra En la vida De mamá gallina Era un terrible dolor De muelas Sus hijos eran muy pequeños Y no quería dejarlos solos Así que decidió Llevarlos con ella Al dentista En la sala de espera El ruido del dentista Asustó a los pequeños Por suerte Mamá gallina Los tranquilizó Y los hizo sentir mejor El dentista Los examinó Uno por uno Pero no encontró nada La pobre gallina Estaba tan cansada Que simplemente Había olvidado Que no tenía muelas El pequeño cocodrilo Era el único Que tenía caries Le encantaba Comer dulces El dentista Le curó las caries Cuando terminó Le dio Un hermoso cepillo Y una pasta de dientes Y luego le explicó Que un cocodrilo No come dulces Sino carne ¿Qué tipo de carne? Preguntó El pequeño cocodrilo Un buen pollo Por ejemplo Respondió el dentista Pero el pequeño cocodrilo No era un ingrato Y quería mucho A su mamá Así que prefirió Comerse al dentista Después regresó A casa con su familia Y su hermoso Cepillo de dientes ¿Qué letra estudiaremos? Soy una letra del beso Y no es ninguna denuncia Que tú Cerrando los labios Enseguida me pronuncias Correcto La letra B Observemos la presentación De la letra Estas son las cuatro formas De la letra B Las de arriba Son las que leemos Las de abajo Las que escribimos Primera columna mayúscula Segunda columna minúscula Y suena B Juntemos con las vocales ahora Con la A suena BA Con la E suena B Con la I suena BI Con la O suena BO Con la U suena BU Segmentemos Une la palabra con el dibujo Observa bien Bufanda Basurero Burro Bigote Muy bien Trabajemos en el cuaderno Grafica en tu cuaderno Las cuatro formas De la letra B Luego Grafica una Fila completa En mayúscula Y una fila completa En minúscula Y tu cuaderno Se debe ver así Luego Une con cada una De las vocales Formando las sílabas Por último Lee con atención Estas palabras Y luego Las vas a agrupar Según estos criterios Ya sean Alimentos O animales Y en tu cuaderno Se debe ver Así Luego Practiquemos En el texto escolar Utilizando El tomo número 3 Te leo primero Las páginas 82 83 84 88 Y 89 No olvides Que al terminar La guía Debes tomar Fotografías Y enviarlas A mi correo Desafío de lectura Me quedé En la casa La bola Está abajo Muy bien Sigue descubriendo Este mundo Junto a la lectura Excelente Un saludo a la lectura Un saludo a la lectura